qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar probando un videojuego llamado saipien un videojuego de 44 megas el cual no requiere internet este videojuego es un plataformero hace cuenta como un metal slug más o menos pero se supone que tiene una ambientación cyberpunk no lo he probado aún así que no les puedo decir más pero a eso vamos por el momento nos podemos fijar aquí en armas tenemos una gran variedad de armas para desbloquear y te aparece ahí el monito que te enseña que transa por carranza a ver esa se mira perrona y se ve que hace buen daño y pues ya se sería todo acá tenemos armas especiales a estas y ya tienen lucecitas parpadeantes y rayos láser bueno no si más o menos o sea se mira perra esto es como una bazooka parece fireball se llama láser el láser a la bestia láser se ve perro la tesla que vendría a ser como una minigón o algo así y pues ya unas armas de cuerpo a cuerpo vamos a regresarnos carácter al personaje billy y pues esto es lo único que tenemos a billy le podemos subir de nivel al aquí hay muchas cosas que podemos desbloquear de billy se mira perro a ver qué más nada eso es tocho bueno pues nos salimos vamos ahora sí a la campaña y pues al parecer son bastantes niveles vamos a ponerle nivel a no podemos poner le iba a poner en crazy pero no se puede ok le podemos le ponemos nivel normal voy a ver si tiene let's go así mero sin nada voy a ver si tiene soporte para mando que no he calado a ver ahorita que ahorita que caiga aquí mi bonito y o si si tiene soporte para mando bueno no 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 aborta 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 no tiene soporte para mando pensé que sí pero pero no no es cierto nada más se mueve nada más se mueve el bonito pero no no dispara ni hace nada ahí es en el chat es en el chat pensé que sí tendría pero en el papá no tiene lo cochin que mala onda solo solo puedes mover al bonito pero no puedes no puedes disparar ni hacer nada más y bueno no importa yo me la rifo al la lata tata 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 aquí tenemos que subir por acá su 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 vale su vale su vale su vale su vale bananón su vale bananón o bueno la jugabilidad se siente bastante bastante decente la verdad un punto obviamente no se siente de super calidad pero es un juego nuevo hay que tener en cuenta eso es un videojuego recién salido del horno hoy hoy ahí no le puedes llevar esa bala era un era un ciber policía o algo así por el estilo creo que hicieron ciber policía vamos a darle a la vez de esto si me van a tupir un granada su granada su papá un granada su papá habla habla un filerazo un filerazo loco filerazo filerazo otro granada otro granada su lo que veo es que no me bajan mucho mole así que no me siento tan preocupado un poco 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 a ver que se puede a pues sí más vale recoger todas esas moneditas rápido porque es con la que vamos a andar comprando todas las hueas que te venden ya que te venden un montón de hueas aquí un granada so a ya no traigo o si si traigo pero la venta bien lejos a pues son infinitas las granadas viene ahí buen punto ándele baboso antes de que él me diera ya lo estaba petando yo a él eso no lo vio venir el hijo de su pin floy siguiente misión vámonos de una vez a la siguiente misión lo triste es que no tiene así como un modo historia ni nada simplemente te manda a la mitad vienta a las misiones y vámonos recio vamos a intentar comprarle mejoras a mi compa no manches la broma la primera misión no más la primera le pude a ver los range especialista fénix down y fulls gold ese me gusta porque con esa vamos a poder recolectar más dinero así que ese y lo subimos de nivel sube lo de nivel al máximo que se pueda no 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 regresamos y vámonos a la segunda misión ahorita intento comprarme otra otra armilla o algo no necesito nada de eso gracias o si bueno lo va a comprar esa esa hueá ahí está le compré esa hueá a ver qué tal le compré un granadón órale perro hola ya me estaban esperando estos homies andan con todos estos vatos ya me estaban esperando lo que no entiendo es por qué le compré una granada si las granadas son infinitas por lo que puedo ver aquí de repente no latino a la a la hueá con la que te mueves y me quedo quietecillo mira soltó una una armita a esta perra esta perra tírales menso tírales tírales ahí estamos ahí estamos trículas y tachira poco si tachira come con poco 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 po Ha con tanto con son poco ropa bapa 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 fa fa fa-va amor행 sirve recoge las monedas menso no las dejes tiradas eebatos se cree que rico dejando todas las monedas tiradas puesto que influyó y es que recibe como desaparecen bien rápido tienes que landsar rápidamente para poderlas recoger si no vales puro que eso compa un poco 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 a una hamburguesa justo lo que quería 5000 de hp no pues me llenó toda la vida loco o un jefe un jefe un jefe ua ua dale 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 oa nada 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 no me da no me da no me da está a punto de petar está a punto de petar casi me hacen daño sus sus misilas o entonces qué más da vámonos local aquí al compa lo que me lo que me hizo sentir triste es que no puedo jugar con el mando nada más se puede la el movimiento igual porque apenas está nuevecito el juego quién sabe habrá que ver habrá que ver si más delante ya te deja jugar con él en las actualizaciones a ver si lo le meten todo el soporte completo pues bueno amigos por aquí voy a dejar este vídeo espero que se lo hayan disfrutado un vídeo un poquito corto y pues si quieren este videojuego lo encuentran aquí abajo en la descripción como siempre ya saben pues está chido la neta si se los recomiendo es como un metal es look pero con un toque cyberpunk y pues la neta está ligerón tan sólo 40 megas y sin conexión a internet en fin amigos chido guan la vimos bye